Yep, hey hola peña, ¿qué tal? Sik, sikis, somos peligrosos y estamos en... Chef... Ahm, espérate Chef a Restaurant Ticong Game, ¿vale? Lo que pasa es que al no tener español y este estilo de juego de gestión me va a volver un poco loco, pero vamos a darle por encima un rato Hace tiempo que lo vi Creo que salió del Early Access ahora, eh, el 20 de agosto salió del Early Access Lástima que no le hayan puesto, pues, más idiomas A salir del Early Access, al menos Pero no A crear ahí un restaurante y... Y eso, sin salmonella Oh yes, pues New Game Le he puesto la música un poquillo floja Es que le he dado ya, eh Me he dado Ah, hostia, ¿esto qué es? Vaya cara, ¿no? Que tiene... Vaya cara, hombre, por favor Pero esto que es más redondo y más de... Mmm... A ver, por favor... No, no... Hostia, qué fea que está así, en realidad Pero qué cara es esta? ¡Ay, Dios mío! A ver, me hace el... Esto es el cocinero jefe, ¿no? O cocinera jefe Pero es que vaya careto, mire Tiene cara de... Es la cara La boca, tío Parece que esté cabreado Bueno, aquí no... Aquí... Así mismo, va El pelo, hemos dicho... Le voy a poner azul Pero no hay Joder, que parece una vieja A ver, no mire de espalda Uy, ya está amarilla Uy, 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 uy Se pone a correr, ¿qué hace? Va, así mismo Dificultad, sí Normal Normal Relaxed A ver, normal Hardcore, relajado Y sandbox Mejor relajado, ¿no? Balanced Challenge Relaxed 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 Porque si no, encima de no entender Encima se nos complica ya todo más Ah, la expresión Aquí se cambiaba, hombre, esto A ver Ahí Ahí, mejor Start A ver El superchef Click on the district icons on the map Cualquiera Ahí, ahí va Aviable para alquiler 525 dólares Será 249 Residential district Back to menu ¿Dónde está mi dinero? Porque si no, yo qué sé ¿Cuánto dinero? No, mierda Subnormal De verdad, ¿eh? Qué gilipollez Vuelvo a entrar Y ahora me parece que al entrar No le he dado en Como más Suave Esto que está rojo Será chungo, ¿no? Por la afuera, ¿no? Por aquí Vamos a darle aquí Aquí, vale más Pero que me estás ¿Puedo ir de uno en otro? Vale Claro, me puedo mover Con las teclas Dios mío Los FPS De ver esto Tendría que ir super fino Y va Traqueteando Ahí que parece Aquí 800 y pico Pero por qué Mira qué barato Venga Rent 172,50 Lo más barato que he visto Esto es un poco En las afueras Pero bueno Hay que hacer promoción Para que venga la gente Hasta ahí o algo O poner a un DJ Con mascarilla O, ¿eh? Ahora mismo Está la cosa complicada A ver Restaurante En las afueras De comida Súper chula Tutorial ¡Buuu! Lo voy dejando Pero no todo el rato No, a cachitos Un loca Enter name Eso no Me está diciendo Que por aquí hay Pues no sé No, no me he enterado mucho Decoraciones ya Venga Del tirón Claro que si yo me Yo necesito Plaza country The kitchen Que hay que poner las mesas ¿No será? Y abajo tengo cositas No son de ponerme yo Mirar Más bien Va a ser un gameplay Sin Bueno Me parece que me pongo A la derecha Y no molesto Ahí creo que no molesto A ver Que si Ionit Aquí que pone el suelo Aplicar Oh, wow Que guay Venga ya está Hecho Con azul No, ya está Ya lo hemos puesto Ahora me salgo Toma ya Ha quedado guay el suelo Ahí del tirón Todo Y esto que es la cocina Y aquí Hay que poner las mesas Esto se girará así Con la cuida Bien Por la izquierda Hay un montón de cosas Que todavía no están Si es que hay Blue ¿Eh? Collar Pero esto parece Esto no lo entiendo Estas cosas Character panel Aquí Lo que nos sale En la derecha Es Después de elegir aquí No Joder Tiene cositas ¿Eh? Todo de gestión ¿Verdad? Vale Y ahora que What What Las paredes Y tal Que Que las pinto No, no me sale nada ahora ¿Qué ha pasado? Salte de aquí ya Hostia ¿Dónde me he ido? Hola Pero si hay que quitar los fogones Y todo, tío Un horno Ahí en medio En serio No está bien puesto No está bien puesto Esto Si, son hornos Lo veo muy raro A ver el zoom Veo el horno tope Que no parece Pero si lo es Vale Como Salgo para atrás ahora Y me cojo El otro horno, tío Déjame Escape Escape Horno Muévete Voy a poner ahí Un par de hornos Un fogón grande No sé, ¿no? Y Si tengo dinero Infinito ¿O qué? Un fogón grande Por aquí Un horno Un fogón Una mesa Por si hay que dejar cosas Bien 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 Yo creo que me estaba diciendo Que pusiera la mesa Y yo me adelanto a poner más cosas ¿Ves? ¿Ves? Ahora me está diciendo El fogón Y ya lo tengo puesto Ahora que Vale Para pasar Ya soy un cooker Ya todo está todo loco jugando hoy Y no es Soy un cooker ¿Y ahora qué? Unit Tablets Seis mesas Seis mesas Simple counter ¿Esto es para que coma la gente? No No es para la gente Es para mí Seis mesas Seis Pero ¿por qué seis? Seis son muchas, ¿no? Seis mesas en la cocina Le dejaremos un hueco aquí Una No sé Dos Tres Cuatro Cinco Zais Eh Pues no me lo ha No me lo ha dado por valido aún No sé Quien dice seis Dice Ocho ¿Dónde vamos, tío? Toda la cocina Me he pasado, chaval Pero si ya tenía una aquí Bah La hemos liado para allá Eh ¿Esto qué es? Se quiere poner una cosa de cada, tío Me he ido a la olla ahora con las mesas Me da igual que esté mal organizado Aquí la gente puede currar, seguro Ahí ya no cabe nada más Se habría que poner una cosa de cada Que no sé qué es esto Organizando aquí Súper raro La última mesa me está puteando ahí el espacio Y el dinero Tres 3.919 sale de arriba A ver, creo que esto también me falta Aquí ya no cabe, chaval Ya no puedo poner nada más Bueno, creo que ya lo he puesto todo, eh ¿Ahora qué? Nos vamos aquí Armario, claro Dame armario, cabrón Yo es que lo monto todo a mi pelota Oye, pues ya está, ¿no? Lo monto a mi olla ¿Por qué me sale esto puesto en verde? ¿Aquí cabe? Lo monto todo a mi pelota Un microondas, claro, tío Esto debería estar al otro lado Ah, da igual, ¿qué más da? Irán de lado a lado de la cocina Los camareros no se aburren aquí, tío Una cafetera Estas de como de estar por casa, ¿no? Esta cafetera, o qué Como sea, aquí de lado Ya está Estos sí que son fuera Yo lo monto ya todo Venga, venga Estas son muy feas, ¿no? De interior, de terracita Es... Parecen más de... Bueno, sí Estas serían más de interior Las demás parecen más de terraza Que aquí no hay terraza Es un vídeo un poco... Me ha tirado media hora aquí ¿Por qué tiene la entrada por el lado Si las mesas van así? Podemos poner dos filas aquí Así Joder Así Una fila en... ¿Cómo que no? ¿En serio? No me... ¡Ah! No dejan ¿Cómo se borra? A ver Si elijo esto Borrar shell Que hay que poner Pero... Así que habrán dos Es más raro, ¿eh? Así Así Sí, así está bien Pues nada Firas de mesas aquí a tope A saco, ¿no? ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedo poner? ¿Eh? ¿Por qué aquí no me deja poner? No lo entiendo Pero mira, da igual Ah, tutorial ¡Ey! Yo tengo algunas mesas Sí, muy bien ¿Y ahora qué? Me estaba pidiendo mesas el tío ¿Vale? Ahora me está pidiendo armarios ¿Armarios? Alguna decoración, ¿no? Como unos armarios Decoraciones Ahora llegaré Ahora llegaré Yo voy poniendo las mesas Yo voy poniendo las mesas tío Para darle ya la forma a esto, hombre Por aquí no Como hay una entrada o algo Bueno, la entrada está allí, ¿sabes? Un poco raro esto No sé, por aquí no me deja Ni aquí, ni aquí, ni aquí Por la ventana ya, ¿no? Pues quitamos aquella también Entonces Me voy a quedar sin dinero Va, vale, va Va, va Venga, va, vale Decoraciones Las vamos a poner por este lado Estas son las primeras mesas que Como está cerca de la cocina Pues rapidito Floor decorations No, esto es Floor, no Floor, no Armarios Si ya hemos puesto un suelo antes Eh, wall decorations Wall decorations Me han dicho un armario Y aquí no lo veo claro ¿Y esto ya no tengo dinero? ¿O algo? A ver Kitchen Small kitchen Tools Tablets Floor decorations Room decorations Como ha dicho armarios Como esto Vamos a poner uno de cada Y se acabó la fiesta ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Eh? Si, no Lo que no está en verde Porque no tiene, digamos Como entrada Lo puedes poner como quieras Pues ahí va uno Adiós Al revés Su normal A ver, por favor Ahí ¿Pero qué hace? ¿En serio? Se está poniendo al revés Eso me lo parece a mí Todo el rato Míralo ¡Gilipollas! A ver Esto está bien ahí Ahora Queda un hueco detrás Para esconder la droga Tío ¿Qué es eso? ¿Por qué queda un hueco detrás? Ahí Ahora está más pegado Es muy feo, eh Pero bueno ¿Qué me ha dicho? ¿Siete o qué? Yo no sé Y uno 1810 Va bajando mi dinero Venga Uno grande Uno pequeñito Uno de estos Uno de cada Yo qué sé, tío Es que Es un poco raro Era ventana, ¿no? Claro Me ha dicho que ponga siete De lo que yo quiera, ¿no? Siete de lo que yo quiera, ¿será? Por ahí Que no hay nada guardado Pero bueno ¿Qué sé? Au 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 A ver Una planta en la esquinilla ¿Aquí puedo ponerla debajo? No Aquí no Ah, por una planta Por Aquí Bien Ya está Eran siete cosas aleatoriamente Las que tú quieras Lo podría haber hecho un poco más En orden más chulo Pero bueno Lejeas de menú panel He hecho En la cabeza del menú Aquí no te lo dice claro, ¿eh? Espérate Ya que estamos, tío Voy a acabar esto Pues no cabe Ahí está Más o menos Al final Que esté ordenado, hombre En la cabeza del menú Dice En la cabeza del menú Es esto Mira, sí que está marcado No ¿Está marcado o no está marcado? Game pauses Sí, sí Tú pausa En la cabeza Menú Open de menú Uh Es que Es que todos estos Cuestan un poco No No son 150 Me lo gasta todo ya A ver Aquí está diciendo Que cree un menú ¿No? Vario menú Sección András Menú de comida ¿Sabes? Recipiente De esto Bueno, ya tengo tres Tortilla de patatas Queso rostido Un chiche Quichiche Guay collar Guau No me he enterado De nada Que haga algo ¿Qué aquí? No, no No, no No, no Esto ya está Le tengo que dar algo Ya está Eso Menú Oferta pobre Menú pequeño Algunos ingredientes Meat offer Vale, aquí Me dicen que vaya esto ahora No, ahí es donde estamos metidos Vaya paquete Vale, esto es la mesa Esto Eh, eh Staff Es el La gente, ¿no? Eh El equipo No, no No eres de Salplay todavía Que no hay nada ¿Qué me dice esto? ¿Por qué? El staff Coño Claro que sí Boa A ver 75 Que cobrarán A la semana Será eso, ¿no? Este soy yo Que soy la jefa Luego Dice Un chef Otro chef Un whiter No sé lo que es Pero tiene que haber uno de cada O serán camareros Yo Soy yo Luego está el chef Y el camarero Con una persona Empezamos Al menú Que Si me ha dicho hacer algo Pues ya no me acuerdo Ah, aquí tenemos más cosas Mira, mira Que más Joder Anda que no hay menú Chaval, hombre Todo claro Sabemos cocinar todo esto Ya Ensaladas Sopas No sé qué es Estos son Eraos ¿No? Deserts No sé qué es Bebida No es que haya mucho Pero bueno Algo hay Recipe editor What a Que me Me fabrico una Comidilla Yo ¿Qué es esto? Una sopa de ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una mezcla Muy rara Aroma Skill Modificers What the hell Me parece que eso No me van a obligar A hacerlo Es muy raro No voy a inventarme Yo algo Que va a saber Eso Un poco extraño ¿No? Estos están durmiendo ¿Por qué? Hola Hola Vale Lo pone aquí Tío De verdad Tengo 10 Recipes Adherir Recipes Cuidado Que le doy a este micro Tengo 10 Estamos todos ¿Qué? ¿Los tengo que adherir? A ver Counter Open Es que no sé Si le tengo que dar algo O qué Tío Ya lo tengo ¿No? Only custom No, custom no ¿Cómo se adhiere en TT? ¿Aquí? A ver Que practique Vale Hay que pasarlo Aquí al lado ¿Vale? Una ensaladita Dos ensaladitas Tres ensaladitas Vamos a ser muy de ensaladas Tortilla de patatas Esto vamos totalmente 10 ¿Eh? ¿Nos baja el dinero? No Pues la añado todas ¿No? Esto Comida rápida Ya que estamos Ponemos más Eh Un poco de carne Un poco de carne También hay que poner Sí, sí Carne por aquí Carne por allá Con patatas Alguna sopa Un par Si es solo una Que sí, que sí Ahora puede La gente ya puede Venir a este restaurante A comer algo Espérate, ¿no? Un poquito más Abre el staff panel Ya lo he hecho Es que ya lo he hecho Yo me adelanto Patata Jacket No sé qué es eso Estos son heraditos, ¿no? O algo, no sé Si hay chocolate Con chips Y un par de vinos Si no hay bebida, tío Vaya mierda Vamos a beber aquí Vamos a hacer Muy bien Se pueden importar No sé de dónde Pero por ahí Ahora dice Staff No Staff Estaba aquí, ¿no? No, no ¿Dónde estaba el staff? Sí, hoy ha ido Open the staff panel Es el tablero Pero Eh, ya tengo yo A mi gente aquí Ya está, ¿no? ¿O qué? Chef Ahora, me han metido Un chef nuevo, hombre Dos No, estos son los que están Yo tengo un chef Voy a meter otro chef Dos chefs Y dos camareros Bien Bien trabajo Necesitas abrir restaurante Políticas y decisiones Del panel Ok Llevamos un ratito Ya, eh ¿Y cómo abro restaurante? Le doy al play Y ya está, ¿o qué? Open panel No, no, no Hay que abrir el panel Llevo demasiada gente A ver Si la gente viene Pide comida Y todo bien Ganaremos dinero Si me he pasado Pues todos serán pérdidas Tenemos camiones ahí Para ir a buscar el material O algo luego, ¿no? No puedo ver más lejos ya Open panel ¿Dónde era el panel? Le estoy dando ahí Pero no es ahí Donde tengo que darle Decisión Cambio Activate It's time to open Restaurante Decisiones De restaurante Icoa Kitchen Furnishing Skip tutorial Open De restaurante Ahora ahí El tutorial Todavía no me lo salto No, que esto Esto no Uf Decisiones Limpieza Wow Staff Survival Mode A ver Salarios bajos Bueno, de momento Todavía no se lo voy a bajar Pero Flyers Billboard A publicidad Publicidad Hay que hacer publicidad, loco Pero también hay que invertir dinero Para publicidad Blog Social media Hostia puta Vale Pues ya está, ¿no? Esto ya está abierto Démosle al play A ver Le hemos dado al play Esto no están dando ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no están dando? Ah, sí, sí Que están dando, sí Mira a la gente Que hacen cola y todo ¿En serio? ¿Cuánta gente? Venga Vayan entrando todos ahí Nos van a faltar mesas, ¿eh? Lo primero que hay que hacer Es gastarme más dinero en mesas Vale, esto es solo currante No te flipes Pero claro Si no entra nadie a pedir Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Ahí va ¿Por qué te vas? ¿Por qué se va? Y se pilla al sitio, hombre Ahí está Ya tenemos una mesa ocupada El camarero Tiene que estar por ahí ¿No? A ver que un mobile camarero Les atiende O algo Ese es el camarero Que se ha quedado de pie O se ha quedado atascado Este es Chef Vale Esta es Chef Este soy yo Vale Y los dos camareros Están por aquí Están durmiendo, tío What the hell ¿Cómo que están durmiendo Los camareros? Buen ¿Tú que es donde está? Member Stop Working and Recover De Energy ¿Pero qué pesta? ¿Qué qué? Welcome 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 Tío, los camareros Eh, eh Hostia Ya están cocinando Pero si no hay camareros ¿No? Están aquí cocinando ya Sin camareros, tío A ver, qué cojones A ver, esto en rojo Venga, servicio Y servicio No Tiene que estar en rojo Si está en negro Los quito del servicio Vale Este es camarero Tío Está aquí currando ¿No? Claro Levis Walter ¿Por qué pone que está dormido? Se está currando aquí Este sí que está dormido Quita Venga Venga Que si Un camarero puede con esto Pero hombre Si son dos Pues Pues dos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está mi camarero? Que va aquí de culo uno, eh Vamos a tener que ir poniendo mesas Y el dinero baja En vez de subir Espérate Aquí está el otro, ¿no? Vale Y ahora tenemos Tobías Tobías Lewis y Tobías A ver ¿Cómo pongo? ¿Cómo enfoco esto, peña? ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Nada, ¿no? Salario cero Hombre, sí Salario cero ¿Yo qué hago, tío? Aquí tengo acciones Que puedo hacer yo Cocinar aperitivos Así Sí, yo cocino, eh También Lo tengo todo marcado Cocinar algo de aquí Ensalada Yo cocino O sea, soy la chef jefe No es eso que hago el negocio Y me escaqueo Y no hago nada No, yo también me lo curro Show whaters at the top Los camareros arriba Tutorial, eh Tienes una revista Una entrevista, ¿no? Una review Del chef advisor Importante portal Dedicado a restaurantes Opening Chef advisor Se pausa todo Open the panel Chef advisor New reviews Prices, claro Prices Different customers Prices No, joder, tío ¿Qué te hago ahora? Wow Wow Olivia dice Wow Una review Dice Wow Vale Open the stats panel Tutorial Balance People Dios mío, me estás liando Customers, órdenes Recetas Vamos a ver, ya está ¿Qué es esto? Que veo dinero aquí Aquí una propina o algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto ahí encima? ¿Qué significa eso? Una propina o algo, ¿no? ¿Por qué se ve ahí Esto flotando? Y no, y no, no lo puedo tocar ni nada Vamos a ver Me ha dicho que le diera A lo de la publicidad, tío ¿Estats? No era aquí Es que yo me lo he saltado y un poco a mi pelota Aquí Chef advisor es aquí Pues nada, ya está hecho, ¿no? Wow, me han dado un montón de estrellitas Le ha gustado, punto ¿Verdad que sí? Venga, apply Ah, ya se ha ido lo que se veía aquí, tío Nos han dado dinero o algo ahí, ¿eh? Eh, pero no sube el dinero Hasta que no suba el dinero no compro mesas ni nada Están cocinando Esto, la factura, ¿no? Pam, y pagan Y ya han comido y ya se van Vale, vale, vale Bueno, pues no Ven, ahí sube, sube el dinerín Ya no se han pagado ¿Qué pasa ahí? ¿Hay mesa? Sí ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esa? ¿Por qué se ha ido cabrear? ¿Por qué se va? Espera ¿Dónde vas? Eh ¿Pero por qué la gente se pira? Me cago en la puta ¿Que no hay mesas o qué? Si hay dos libres ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Limpiar la mesa, ¿no? No customer, free, table orders ¿What? Vamos a poner más mesas Que la gente se está cabreando Y así no hay futuro New reviews Increíble Excelente Wow Le gusta a todo el mundo Vale Que la gente La gente se está yendo con cara ancha Ahí, tío Vamos a poner Más mesas De las mismas Aquí es raro Pero No me dejan Aquí hay que pegar Mira que me dejan Una What the hell Aquí me dejan Inminent bank Eh The bank Wanted Tuyo Hola, el dinero Hola, lasaña No puedo Que no tengo pasta Ni voy a poner más mesas Que el banco ya dice Que debemos dinero Me cago en Nada, yo me endeudo, hombre No pasa nada Para eso estamos Ya recuperaremos Banco Déjame Menos 170 Aquí vamos a dejar demasiado hueco Pero vale No pasa nada Ahora ya hay aquí Para un montón de gente Por aquí hueco Yo Lo lleno todo de mesas Tiene un restaurante Que no tiene mesas No jodas Tiene que estar todo lleno De las mismas Menos el diseño aquí Me va a quedar todo cuadrado Están un poco justas Que la gente Para salir Le va a tener que dar A los demás en la cara Aquí cabe Aquí cabe Vamos a que se puede liar aquí Ya está Ya por seguro Sí, eh Me he pasado de juntas, ¿no? Esto es un restaurante aquí Vamos Para Para sacar pasta No me jodas Menos 2500 ¿Queréis mesa? Tomad mesa, hombre Están más juntas aquí Que Hollywood Foster ese ¿Hollywood Foster? No sé Había una sim De carne americana Que tenían todas las mesas Súper juntas Que vas por ahí Le vas con el codo En la cara Al que está comiendo Con nada Le podría dar velocidad Pero más bien Lo voy a dejar así Para que veáis Que haré el siguiente día La gente va entrando Cuentagotas Pero los que se han ido Con la cara larga A mí no me jodas Ahora no Ahora no se pueden ir Carácter panel No se cansarán Ni nada, ¿no? Estamos todos bien Con dos camareros Dos cocineros Esto sale para adelante, tío Fundiciones Staff El menú Recipe editor Carácter leveling Pues no veo nada Panes de ingredientes What the hell ¿Qué hago yo con esto? Con esto sí que te inventas tú Una receta Pero no tengo ganas Chef advisor Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, tío Todos nos meten estrellitas A tope Les ha molado Bueno Pon excelente Pero la comida ¿Eh? ¿What? A ver ¿Por qué puntúan la comida Tampoco? Pero luego Todo lo demás Lo puntúan bien Esto es un poco raro En realidad son buenas reviews Políticas y decisiones, tíos Aquí Habrá que Tocar algo No sé La limpieza, ¿sabes? ¿Eh? Limpiar las tablas Que te gastas Nueve dólares Pero las dejas bien Toda limpieza Limpieza Los lavabos Los lavabos No hemos puesto lavabos No hemos puesto lavabos, tío Pues eso lo llenan Tres o cuatro mesas, tío Así va a costar mucho Del préstamo, tío El préstamo Hemos pedido un préstamo Y esto va a costar Eh, tutorial Parece que you are gaining Alguna popularidad Estamos ganando popularidad No va mal el restaurante Bueno, pero la deuda Open the character panel A eso le he dado antes Voy a abrir lo que me dicen No New reviews Wow, wow Yay, yay What the fucker Finish the tutorial Todavía no Open your character panel Skill panel Skill points Bueno, como las habilidades De cada uno, ¿no? What? Pero esto lo veo muy raro You and you And you And you Pasta Y so te gris Y a lo que sea Vamos a darle a voleo, ¿vale? Este tiene Venga Meter ahí a voleo A voleo Un poco a voleo Pero si estos son El chef El chef El camarero, ¿qué? Mapping de restaurante Escribe rápido Muy rápido Fast delivery Esta chef Pam, 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 pam Entrantes Helados Fitness Y el otro A ver Lo que no le hemos dado A uno Se lo damos al otro Para combinar, ¿no? Entre uno y otro Pues esto es una Máquina ya De hacer dinero Este sitio Vale ¿Qué más, people? Dollar play ¿Por qué pone game pauset? Spend some kill points Que ya está ¿No? ¿Qué pasa? Hay que Ay, gilipollas Hay que darle ahí, tío Vale Open the ingredients Panel Shopping time Lo hacemos Lo hemos visto antes Ya los ingredientes También Qué tontao, tío Que no le he dado A esto A aplicar ¿Sabe? Hay que darle A aplicar Paquete Le doy en plan Rápido ya A lo que sea ¿Lo está poniendo? Que se pone cero, tío Que es un normal Ya está Eh, ingrediente Por favor Cerramos esto Me dice ¿Ves? A los ingredientes Sí Aquí lo que hacemos Es darle como skill A los ingredientes ¿No? Darle calidad ¿No? Calidad Vale, ya está Solo era eso Aplicar No escoger los ingredientes De aquí Para hacerte tú Una tortilla De berenjenas Es darle como calidad Muy bien Es pena Algunos Que ya lo he hecho ¿No? No lo he hecho ya Zanahorias Zanahorias, tío De super calidad Zanahorias Buen trabajo Lo tengo Pues nada Esto lo podemos guardar También cuando eso Game pause Ya no hace falta Dale al play ¿Qué pasa? The panel on the right side The sweet show The dear staff Que sí Puedes ver Especializar A los camareros Y a los chefs En cosas Tengo puesto todo Para todo el mundo Es lo suyo Que todo el mundo Sepa hacer de todo Pero claro Todo está claro De seme la repetir Pues activa Que ya está, hombre Vamos a ver Cómo iría esto No Que ya está Finis de tutorial La toma por culo Ya está, hombre No En serio Sigue las instrucciones ¿Qué me está diciendo Que haga? No me he enterado todavía Uy Los camareros Bajan la energía Tío Esto si no está en español No me entero Una mierda No Me dejan continuar A ver Uno para tapas Otro para esto Ensaladas Sopas Vamos a quitar Estas dos Ahí la chef Open the task panel Quita la mierda ¿No? ¿Y esto qué es? Ahí ponía open the task panel Ahora Es donde estoy A ver Más o menos iba a hacer media hora Ranking ¿Dónde estamos? En el 61 El último del mundo Anda 10 likes tenemos A ver Hemos abierto hoy Con poco Restaurante 1 Podemos tener más de uno Seguro Este está en las afueras Si pagamos poco alquiler Menos mal Ahí está A un mapa Podemos crearnos más A ver Pues no está mal Hombre Eh Lo voy a dejar aquí Entonces Tío No sé No sé entrar Ya Ya no sé entrar Ya no sé entrar Sí vale El task panel Es esto ¿No tío? Que no sé ¿Qué pasa? No sé ¿Qué tenemos que hacer aquí? Cada uno una cosa Voy a quitar Cosas aleatoriamente Y yo solo hago helados Y postre Y Ya está ¿No? Me parece que no estoy abriendo Lo que me dicen Panel de tareas Tío Aboleo Adiós La estamos liando Así no se puede ir Pues lo voy a dejar así Porque me estoy Pero está chulo Ya veis Un taikon aquí De ser chef Pues Que no tiene nada que envidiar A ningún otro tipo de taikon De otra cosa Está guapo Hasta aquí el día de hoy Dadle al like Y suscribiros al canal ahí Para no perdernos de vista Ah yeah Comentar lo que sea ahí abajo Y compartir No está en infinito Español siempre Tío Siempre va a faltar español Dice Venga Todos a dormir A tomar por culo A dormir todos A dormir A dormir